Hemos hecho una pasantía internacional gracias al convenio de nuestra universidad con la Universidad de Tucumán, Argentina. Fuimos con 10 colegas y dos docentes. Estuvimos por allá 10 días. Fue todo un reto. Aprendí las nuevas técnicas y nuevos conocimientos que se aplican en otras situaciones en otro país. Y llegamos a la conclusión también de que llevamos nosotros de una excepcional manera la especialidad. Poder salvar ese diente y no solo eso, el amor a la carrera que nosotros tenemos. En una pasantía que nos ha servido notoriamente para nuestro desarrollo profesional, vocacional, ha aprendido muchas técnicas que nos van a ayudar para destacar a nivel internacional. Y un agradecimiento especial a la Universidad de Antotoribio y Mogrovejo por darnos la oportunidad de conocer internacionalmente cómo estamos nosotros. Recomiendo mucho la especialidad. Es una especialidad completa donde vamos a evaluar la salud bucodental. Ha sido una experiencia muy esquisadora y yo la recomiendo. Gracias. Gracias. Gracias.